Ok, funciona todo perfecto, buenisimo Ok, tengo esto de acá Tengo esto otro de acá Tardé hoy en iniciar un poco más el directo Porque necesitaba agarrar bastantes Necesitaba básicamente organizar un par de ilustraciones y cosas Entonces, nada Tardo un poco más por eso Pero bueno, hola a todos, aquí Vamos a hablar de varias cosas hoy No solamente vamos a hablar de cuestiones del TSG Vamos a hablar también de cuestiones de videojuegos Y nada, me olvidé de poner el tema de la meta Me olvidé de poner dos cosas que tenemos ahora en directo Buenas, vengo de estar viendo los directos de Survive Seguirán, vi tu comentario Y bueno, veré si seguimos los directos de Survive o no O sea, el tema es que ahora estoy muy jodido con cuestiones de tiempo Por cosas que voy a también explicar acá Pero bueno, o sea, los dejé de hacer porque no había mucho interés Sé que los tengo que hacer Pero bueno, no es que no me quiera comprometer, ni mucho menos Pero cosas del estilo, ¿no? Quizás podría hacerle un video a Survive Otro video diferente Con una perspectiva también diferente Y poder platinarlo de esa manera Pero bueno, de momento no lo veo muy plausible, ¿no? A Kika Tengo obviamente al perro del fondo que le encanta ladrar Le fascina Le encanta siempre De hecho, una cosa que me gusta es que siempre elige ladrar No cuando no estoy haciendo un directo No, no Elige ese momento preciso A él le gusta A él tanquea eso Así que nada, pero bueno Sisiones de la meta de Potosionadores Vemos a alguien en Twitch Una donación Ok Me tengo que poner la meta que tengo de Reactions Disculpen, ahí está, listo En lo que viene la gente Bueno, la meta que tienen de Reactions En 1200 Potosionadores Vemos a alguien en Twitch Al que le interese, ¿no? Y si alguien tiene una donación Level 3 roja, lo que sea Puede pedir cualquier película Que se pueda ver, obviamente No pongas una película Donde nos destruyan el universo En Twitch o en la plataforma Porque muestra cosas raras Pero bueno Lo que se te cante, ¿no? Así que nada Cosas Ahora sí Bueno Bienvenido al canal Hola a todos Espero que tengan un muy bonito domingo Yo me estoy muriendo Porque hay una super ultra humedad Asquerosísima Nivel Jesucristo Nivel horrible O sea, todo el piso está húmedo Todo está mojado Nada se seca Es una cosa de locura, ¿no? Pero eso por un lado ¿Ok? Eso por un punto ¿Qué pasó con Godzilla? Miros bueno Ya la vimos Literalmente ya la vimos En la semana Mañana se van a estar subiendo Un par de clips De eso Pero ya la vimos ¿Qué va a pasar con Godzilla? Lo vimos Ya está ¿Cuándo? Hace como dos días Se avisó por Twitter Se tiraron Dos everyone's En el Discord Y eso Me estoy muriendo de gripe Más esto Sí, es una porquería Pero bueno Dejamos a lado Vamos a poner esto de acá Por cierto, todos los artes Que van a ver acá ¿Ok? Están hechas por la misma artista Tienen su Twitter abajo En la descripción Así que nada Literalmente es lo primero que está Así que tiene eso ahí Y bueno Weas Escuchen Como ustedes sabrán Ya ganó una meta Que era para el video de Pirano ¿No? Es un video que yo cometí En el top de cartas del DSG Y dije que iba a agarrar Y hacer ese video Ese video me va a tomar Dos meses Hacerlo ¿De acuerdo? No sé cuánto va a durar Estimo que De media hora no baja Quizás termine durando De entre Media hora A una hora de duración ¿Por qué? Bueno Me comprometí con Como se podría decir La causa sagrada Y ya no estoy haciendo No sé si han notado Una baja de actividad En el canal Lamento decirles que No es porque No esté haciendo una pedazo de bosta Me gustaría que fuera el caso Pero no Sino porque ya no hay Videos sencillos Hay algún Que otro video Que es medio Medio Facilongo Podría decirse Pero ningún video Se hace así por hacer Todos los videos Se buscan Tienen algún tipo de enfoque Y buscan llamar la atención De cierta manera Y sobre todo Ser videos sustanciales ¿De acuerdo? Por ejemplo El siguiente video Que a ustedes les va a parecer Un poco meme Lo enfoque de una manera Para que cualquiera lo pueda ver No solamente el público De Digimon Aunque si tiene que ver Con algo de Digimon Los que son patrocinadores Ya saben de qué es Y los que no Y ahora si De vuelta Todo como que Cada día Tiene un trabajo en sí Después estoy trabajando En un video de Dragon Ball Que me va a tomar mucho tiempo Que quiero que salga A fin de mes Después va a haber un video De algo general Y así Ok Estoy Hola Drash Hola Drake No No lo muro Lo siento Entonces nada ¿Qué pasó con el video del TSG? En el video del TSG de Tyrannomon Se terminó Se terminó Una especie de crónica Como una parte Del trabajo investigativo Para este video Decidí hacer varios torneos Viendo la evolución Del formato de Tyrannomon Ok Para hacer estos torneos Primero que nada Hice una research Por mi cuenta Jugando el formato Primero para que no lo sepa De acuerdo Que esto es muy importante Vamos a poner de hecho Ya que estamos acá Que tiene la cuenta de todos ¿Qué significa formato 1.0? Formato 1.0 Significa Que se hace un torneo Solamente con la expansión Hasta 1.0 Lo que quiere decir Que solamente se pueden usar Las cartas que había En esa época Con las reglas De esa época Y con la banlist De esa época ¿Qué pretende hacer esto? Esto pretende agarrar Y simular Cómo era el juego En ese entorno ¿Y cuál es la finalidad De este torneo? Para mi como trabajo De investigación Poder agarrar y ver Cómo carajo funcionaba Tirano en esa época ¿Ok? Tirano para quien no lo sepa Es básicamente Un arquetipo Que surgió en BT2 Nosotros no tuvimos En occidente BT2 tal cual Sino que tuvimos La mitad de BT1 a BT3 Junto de una expansión Llamada 1.0 Que fue la primera expansión Que se hizo en el occidente ¿De acuerdo? Entonces Yo me metí a jugar Al DSG Digimon A partir de BT6 Cuando estaba por salir X1 Por lo tanto Si yo quería tener Como una imagen Realmente Completa De la escuición Con Tirano Mon Tenía que hacer Toda esta investigación Para poder realmente Saber cómo mierda Fue evolucionando ¿De acuerdo? Van a haber Una cantidad De unos Cinco torneos Que voy a terminar realizando Este fue el primero Me quedan otros cuatro más Debido al tema De organizar los torneos En sí Es que el video de Tirano Mon Va a tratar de hacerse No es que el video de Tirano Mon Tarde porque Sea súper largo Que también Si no porque Hay cuestiones de tiempo físico Que tardan Organizar un torneo Toma tiempo Toma como mínimo De diez días A dos semanas Entonces es un tema Para cada torneo También yo quería tener un banner De hecho este es un banner Que le comisiones justamente A la artista Que la tienen acá abajo En la descripción Su link Para que no sea Bueno así súper soso Y nada Entonces De vuelta Mucho gusto Los torneos Que se están haciendo Son de 32 personas Se llenó súper rápido Se podría hacer en 64 Seguro Pero no terminaba más Y se hacen en el Discord Del canal Que también tienen el link Abajo en la descripción El Discord del canal Para cualquier persona Entonces nada El tema acá Fue todo este asunto Toda esta organización Del torneo Realmente a mí No me importaba Como que ultra Hyper Ganar O sea así Trataré de hacer El mejor tech posible Que siempre fuera El tema del Tiranomón Y cosas del estilo Así que bueno A Kika Kika ¿Cuándo Kuja volverá A hacer videos? Probablemente No en mucho 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 tiempo Mucho 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 No porque Kuja No quiere hacer videos O lo que sea Sino porque Lo que hicimos con Kuja Fue agarrar Y Básicamente decirle ¿Sabes qué? No tiene sentido Que hagas ningún video Que no hagas nada Que no sea Enfocarte en el driver Yo agarro y me encargo El canal Vos encárgate de eso Listo 2 más 2 Ya está Si no tenemos canal No tenemos visibilización Aparte No tenemos Money Fafa Weas Y si alguien no programa el juego El juego no sale Y bueno Antes de agarrar Y particionarnos En cuestiones Que no tienen ningún tipo de sentido Delegamos cuestiones Y ya está Listo Entonces nada Y lo mismo si después Trabajamos otro proyecto O sea Así que Cosas cososas Pero bueno Uno no puede hacerlo todo Salvo que Aprenderán más pronto que tarde Obviando este asunto Y volviendo al tema del torneo Bueno nada Se hizo el torneo 1.0 Tal Todo el asunto Que fue ayer Fue ayer a la noche Y bueno Básicamente Como dije Perdí en la primera ronda O sea Literalmente Tiranomon Agarró y explotó Quiero hacer un matiz De que no se perdió Sin luchar O sea Literalmente Perdí 1-2 Y la segunda Mi segunda partida Casi la gano Así que Nada Voy a hablar un poco Del deck que tenía No es el deck que ustedes piensan Y tal Porque Sobre esta ilustración Si a alguien le interesa Está Omega buena ahí Porque básicamente El deck más usado En el formato 1.1 1.1 1.0 Era básicamente Omega Turbo Que como su nombre indica Consistía en agarrar Y evolucionar en Omega Lo más rápido posible Hacerte mierda Y shi shi No era OTK Pero casi Así que nada El torneo ¿Cuándo pasaba el siguiente torneo? No sé si todavía Porque necesito agarrar Es una investigación Del torneo De la siguiente expacción Que es X1.0 X1 Perdón Tengo que aparte Agarrar y Comisionar un banner Tengo que organizar Cuando se haga Lo anunciaremos Y tal Pero de momento Todavía faltó Lo hubieran streameado No voy a No voy a streamear Ningún tipo de torneo TSG Nunca ¿Ok? Y voy a explicar ¿Por qué no voy a streamear Ningún tipo de torneo TSG? Pero cuando vos haces estas cosas Estás a merced en un Discord Con lo que está compartiendo Pantalla a las personas Supongamos que una persona Se vuelve loca O entra a agarrar Y hablar De decir pelotudeces O mostrar alguna cuestión rara En la cámara y tal Uno no sabe eso No lo puedes saber Entonces agarrar Y streamear ese tipo de cuestiones Es como portar una pistola En la cabeza Y decir Bueno, ojalá Si me pegan un tiro Me lo pegan Entonces Así que No Nunca jamás se va a streamear Ningún tipo de torneo De ninguna cuestión del estilo Porque Nada Se compromete a la plataforma De trabajo que tengo Y es al pedo O sea, no vale la pena Y si lo quitas Y luego lo subes Tampoco Porque, o sea Grabé mis partidas Del TSG Grabé varias cosas Del torneo Para el video En el que estoy trabajando Así que Eso Así que Bueno Siempre que se me pregunta ¿Por qué no se streamear este torneo? Porque Vos no agarrás Y dejas que gente random Literalmente Gente random Pueda mostrar algo Que comprometa tu trabajo Es estúpido O sea, en cualquier tipo De rubro, ¿no? Pero bueno Dejándolo a esta cuestión ¿Cuál era el deck Que yo estaba usando? El deck que yo estaba usando Era el siguiente Porque esto no sé Que no se lo van a esperar ¿Ok? Quiero aclarar antes Que lo Bueno, acá está Cómo empezó todo, ¿no? Cómo empezó todo, ¿no? Y cómo terminó, ¿verdad? Cómo Cómo concluyó La amarga La amarga situación Ahí está el avatar De la otra persona Yo soy un Fluffymon Y la otra persona Creo que es el avatar De Pokémon Pero bueno, ¿no? Que jugaba un deck rojo Por cierto Jugaba un deck Deucumon Que era un deck Muy agresivo Y bueno, así como Como quedamos, ¿no? Ese fue El amargo El amargo desenlace ¿Verdad? El amargo El amargo desenlace El durísimo desenlace Podría decirse Es raro Sí, usamos básicamente Tracel Que es un navegador Donde podés jugar El TSG No es pool automático O sea, tenés que saber Realmente las reglas del juego Pero funciona bastante bien No, Yusei también perdió Yusei también perdió En la primera ronda Perdón, me acaban de mandar algo Esto no Esto no Esto no Esto no Esto no Así que bueno Ahí está ¿Qué se llevó al ganador? Nada Pierroten un torneo For fun Si vos querés agarrar Y poner premios En un torneo Primero que nada Tenés que cobrar Porque si no ¿Qué premios estás poniendo? Si no tenés Income del torneo En sí mismo Y segundo Tendrías que Probablemente Si hiciéramos eso Entraría a menos gente Aparte que se lo tomarían Ultra hiper más en serio Y sigue siendo un torneo Que ni siquiera usan las cartas de verdad Lo cual ya me parece Un poco raro Para estar cobrando por un torneo Que ni siquiera te pide Que usas las cartas y tal Si vos querés poner premios En un torneo Primero que nada Tenés que pedir a la gente Que se lo tomen más en serio Si se lo toman más en serio Tenés que agarrar Y nada de boludeces O sea Si vas a hacer un torneo De ese estilo es Cartas de verdad Pedís para que paguen por una entrada Y tenés que ver Qué carajos pones de premio Ok Y tenés que hacerlo Mucho mucho más en serio De acuerdo Entonces no podés agarrar Simplemente agarrar Y poner premios Por un torneo Es más y tal Es forfán y listo O sea Por diversión ¿Cuándo se han escuchado Del torneo? Hubo hace banda De hecho Básicamente se puso Le dieron al menos Un título Del ganó el torneo No Pero vos Tenés un arte De tu travesía Bien ahí Pero bueno Continuando Con la historia Con la cuestión Voy a mostrarles El deck que yo tenía Les voy a explicar un poco Por qué Ahora Quiero explicarles Que en esta crónica Que estoy haciendo Yo estoy Siempre haciendo un deck tirano Eso es lo importante Que la base del core esté Pero siempre voy a Intentar hacer el deck Más asqueroso Y competitivo posible Yo voy A matar ¿De acuerdo? No estoy con bromas Si tengo que usar La carta más asquerosa En el deck tirano Para que funcione Voy ahí Voy ahí Voy a todo lo que da ¿Entendés? Así que cuando vean Lo siguiente Van a decir Draghiro ¿Qué mierda? El deck que tenía de tirano Quiero que sepan Que es un deck tirano En este formato Es tier 1 No estoy bromeando Es tier 1 Tirano Tirano Tier 1 Tirano Tier 1 Efectivamente como lo escuchaste Tirano Tier 1 Así que te voy a mostrar Te voy a mostrar lo que tenía Te vas a caer Cuando lo veas Vas a decir Draghiro Eso es un crimen Y yo decía No El verdadero crimen Sería no hacerlo Está acá ¿no? Acá está Este era mi deck Tirano 34 cartas rojas 16 cartas amarillas 4 cartas verdes Este era mi deck Tirano Así como lo escuchaste Este era mi deck Tirano Este era mi deck Tirano Este era el tirano Control Este era el tirano Control Joder Esos Gaia Force Y eso funcionó Mirá Esta Hace un poco Lo tengo grabado en un video Después de agarrar Y como perdí en la primera ronda Me puse a jugar partida Fan con otras personas Que habían perdido Otras que no pudieron entrar Al torneo ¿no? Hay testigos Y lo tengo grabado Me hice un 5-0 Con 5 personas diferentes Con este deck Después Es más Le gané un deck Security Control Con esto De hecho La persona a la que le gané Está en el chat En este momento Y puede atestiguar Que efectivamente Perdió Ah pero No En el torneo En el torneo En el torneo nada En el torneo nada A ver Básicamente ¿En qué consiste En qué consiste este deck? Este deck consiste En que La parte amarilla Del deck Sea un motor Literalmente un motor Y primero que nada Nos proteja Y segundo Acelere todas las jugadas ¿Aceleradas cómo? Simple Con cómo estructurar este deck La idea es que básicamente Los timbers En lo posible O options O cualquier cosa potente Se juegue desde la seguridad Punto Entonces nada Restoqueás Retoqueás Security Hacés Security Más uno Recover Recover Con Holi Con Tirás un Holi Ahí como loco Y después A veces Con lo que ocurre Es cuando el rival Ataca Se juega Taiga Se juega El Takeru Todo locochón Listo Tenemos jugada Se juega Takeru encima Me sirve para Ciclar seguridad Se activa Taiga Puedo acelerar La evolución Un montón Evoluciono Coste 0 Al art Tirano Estamos hablando De que yo Si tengo un Taiga En el campo Y jugo un Monodramon Por solamente 2 de memoria Puedo ya acá Tener a Ter Tirano Que tiene 6000 DDP Después Tengo a Metal Tirano Que tiene 10.000 DDP ¿Sabes cuánto tiene Los Digimon de level 6? En formato 1.0 Tienen entre 10.000 A 11.000 DDP ¿Sabes lo que hace Mi huevito de Digitama? Me da 2000 DDP Si tengo Piercing ¿Sabes que a Cicletaiga Le da Piercing A todos los Tiranomon ¿Qué significa eso? Que Metal Tirano Si tiene de fuente evolutiva A Gomon Y al Baby Puede literalmente El chabón tener 13.000 DDP Siendo un level 5 Y estompearse a lo que sea Menos obviamente Al Omega Pero bueno Para estompearnos al Omega Tenemos 4 Gaia Force Tenemos 2 Holy Flames Y huevos nos faltan Básicamente ¿no? Pero hermano Mirá esto Así que nada Básicamente este Y bueno Si viene un loco Que quiere jugar un Blocker Si viene un enfermito Con Mugendramono Con lo que se le cante Pimba Bajás Skull Deleteado O sea Este deck de acá Este McDonald's De toda la vida Y esta cosa de acá Es una locomotora Máquina de matar Básicamente Es como No, no Hacete el loco La definición de este deck Es Hacete el loco Dos debilidades del deck Uno La suerte Dos La suerte Básicamente Lo que puede pasar Cuando te retoqueas las seguridades Que me ocurrió bastante Es que Te retoquees justo a level 3 O level 4 Y te jodas Te briques Segundo En 1.0 No hay Mulligan ¿Qué quiere decir esto? Que dependes mucho De tomar un inicial Si tomar un inicial es mala Buena suerte Pide Cagaste Master Cagaste Master Literalmente Cagaste Master Cagaste Master Pero así Durísimo Básicamente es una naranja Que sirve para varias cosas El deck de Joe En Digimon No entiendo nada No te preocupes Porque estoy agarrando Y hablando de weas del TSG Estela Esta otra personita de acá Jugó también un deck tirano Deck tirano Que llegó más lejos Que el mío obviamente Y también jugó un deck tirano rojo Que eso es importante Porque en 1.0 Yo lo siento mucho El deck tirano más óptimo Más banana Más loco Es rojo No verde En 1.5 Tirano verde Si era meta Porque tenía más soporte Pero en 1.0 No porque no había Suficientes cartas Así que Nada Ahora Vamos a mostrar Un par de cosas más Vamos a sacar Esto de acá Vamos a eliminarlo Vamos a mostrar un poco Lo que pasó en el combate Que el artista No se cansó De hacer cuestiones Se lo agradezco bastante Ilustrativas ¿No? Agregar archivos Pimba 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 No Así Bueno no Básicamente Esto fue lo que Empezó en la primera partida ¿No? Se preguntarán ¿Por qué? Mi pregunta Hey Arigatos Con esa monstruosidad ¿Cuál fue el error? Saludos mi señor Primero que nada Muchas gracias Segundo ¿Cuál fue el error? Básicamente las manos Vamos a hablar Te voy a explicar un poco Lo que pasó ahora Pero las manos Me jodieron Te voy a poner de MVP Porque tenía El MVP la otra vez pasada Así que Bancame Ahí está Increíble ¿No? Gracias Mi pregunta es Junto con esa monstruosidad ¿Cuál fue el error? Bueno Retomando Retomando la situación Primero que nada Este arte surge Porque cuando empezó la partida Que está grabada Empezó a jugar cosas amarillas Y es como Me hago Me hago Al cristianismo Salve el papa Porque básicamente nada Empezó a jugar cosas amarillas Recovery Salió Serafi Turno 2 Le empezó la estompida Después de eso Salió Salió Tirano Es más Hice esto en un momento Cuando empecé Hice esto de acá Algunos dirán que es un crimen Literalmente Saqué a Gumon Saqué a Gumon Deligitaba A Gumon Andá a pegarte Matate amigo ¿Por qué? Porque yo estaba jugando Con un chabón Que estaba jugando Un deck rojo muy agresivo ¿Qué hacía su deck rojo muy agresivo? Básicamente su deck rojo Consistía en Me armó la pila Cagaste ¿Qué tenés que hacer Contra ese deck? Hacés mierda la seguridad Vas como un loco Te estampás contra él Y a más seguridad Le tiras lo más antes posible Mejor Tu level 3 No importa No importa Cada golpe que le das Le duele Le duele Le duele Le duele En un punto El chabón Estovante En un punto En un punto El tipo Me tira una Gaia Force Para destruir a mi Serafimo ¿Sabes qué yo hice? Reverse Otra Gaia Force ¿Sabes cuál fue la opción Más usada De todo el torneo? Gaia Force ¿Qué hace Gaia Force? Es una carta mágica Cuesta 8 Y te deletea un Digimon Cine Cine El loco dice Gaia Force Gaia Force Tomá Reverse Reverse Uno Vamos a jugar a uno Pasó eso Esa fue la primera partida La primera partida Todo bien Todo tranca Victoria Para Ahora para quien no sepa Al DSG Hay dos formatos de torneo Eliminación directa Al mejor de tres Básicamente El primero que gana dos De tres Ya está Ganó El otro se elimina Segundo formato Rondas suizas Básicamente Son varias rondas que se hacen Y los que ganan Van peleando con la gente Que gana Que acumula más puntos Y los que pierden Con los que Bueno Ganan menos puntos ¿No? Ese formato de torneo Permite que todos puedan jugar Y es el que Es el estándar En cuando hace un torneo De tiendita Pero dura mucho Cuando digo que dura mucho Es que puede durar cuatro O seis horas Dependiendo de la cantidad De gente que sea ¿No? Obviamente Yo no quería algo Que estuviera ahí Todo el maldito día Aparte por la hora Que era menos Entonces no Jugamos eliminación directa Bueno La primera ronda Todo bien Todo controlado No sude mucho Ni mucho menos El deck Hizo lo que tenía que hacer La segunda ronda La segunda Hermanos míos La segunda ronda ¿Qué pasó en la segunda En la segunda partida? La segunda partida No, perdón La segunda partida Estuvo reñida Éramos uno a uno ¿No? Éramos uno a uno Todo bien Ahora La tercera partida Que era la que definía todo La tercera partida Empezó con una mano Malísima En esta partida Quiero que Quiero que entiendan Todo lo que pasó Jugué un total De cuatro Juegos de Langemon Jugué dos Metal Tiranomon Estaba haciendo Las plays De la vida ¿Pero qué pasó? Seraphimón No salió Y no solo Seraphimón no salió Sino que la seguridad Era una mierda No tenía casi nada bueno Stockeé un montón De level 3 y level 4 En mi seguridad Salió todo mal Y justo En el último turno Donde me papearon Y todos mis holies Explotaron Seraphimón me sale en la mano El chabón agarra Me hace mierda En mi seguridad Sale Tygas Que se juega En las últimas dos seguridades Y perdí Fue bastante irónico Esa parte también Estuvo muy cerca De la victoria Pero simplemente Las cartas no salían Y bueno Ya vine ¿Qué me perdí? Mis tiranos Fueron explotados Y nada Durísimo Ah Kika Kika No No apareció la option La option no apareció Ah es verdad Lo de la option Si Yo tenía una option Que es Holy Flame Holy Flame Holy Flame Si sale en la seguridad Hace lo siguiente Le da menos uno De chequeos A todos en el campo Buenísimo Te salva ¿Qué pasó? Que el chabón estaba jugando Dukemon Y activó el efecto Dukemon Me trayó la primera carta De la seguridad De las dos que tenía Y esa primera carta Era Holy Flame El efecto no se activó La última carta Que me quedaba Era Taiga Salió Taiga A decir Hola Me jugaste Perdiste Ja ja Y listo Si hubiera salido Esto es pero peor Si hubiera salido Primero Taiga Y después Holy Flame Ganaba Así que nada Por eso Fue una partida Bastante brú Porque estuve A una option De ganar O sea A un Serafico Hubiera salido De ganar Pero bueno No salió Fue conmigo Una partida Murrenida Y bueno Nada Después tenemos A la otra Compatriota ¿No? Del de Tirano Bodrio Del Tirano Cine Que jugó también Un deck tirano Su deck tirano Fue específicamente Este Agregar archivos Tenemos La info De Doxeo Este deck tirano Si no estoy mal Creo que yo Hasta la tercera ronda O cuarta Pero bueno Es otro estilo A ver Yo hubiera quitado Esas options Todo se ha dicho Full Gaia Force Gaia Force para todos Y tal ¿No? ¿Qué es esa opción Que nos activan Esos trolls Ok El nuclear de ahí El nuclear de ahí es troll No vamos a engañar El nuclear de ahí es troll Pero bueno Como este deck tirano Llevo más lejos No opino No sé O sea Hasta ahí llegamos Pero bueno Este deck tirano Llevo bastante más lejos No Vamos a la plataforma digital El break shield Me dejaba De suspender Me gané A ver Nadie dice nada El break shield El break shield Que se yo Si querés llevarlo Pero la otra Las otras dos options Eso no Gaia Force para todos Gaia Force para todos Gaia Force para todos Es como Ternomoto Para El formato 1.0 Es como Ternomoto para todos Gaia Force para todos Ceresmon es de 1.5 No de 1.0 De hecho En 1.5 Ahí es cuando Realmente tiraron Mon verde Al caso su prime Pero bueno Estamos ahí No pero Su deck tirano No es igual Que mi deck tirano Son dos tipos De decks diferentes O sea Mi receta Mi receta Era un deck McDonald's Y su receta Es un deck Full rojo Así que nada Mi vaso Lo mostré ya Pero vamos a mostrarlo De vuelta Y lo expliqué Y todo Mi vaso Fue Esto va acá Mi vaso Es esto No tiene nada Mi vaso Literalmente Es tirando a control Amite que te va Pero si no es mi deck Si te estoy diciendo Que no es mi deck Mi deck Literalmente Llevaba 4 Gaia Force Y 2 Holy Flame Aviso En ninguna partida En ninguna partida del torneo Salió una Gaia Force Ah no Creo que salió No, no salió Ninguna Gaia Force En la seguridad Y a eso Si le ganaron Porque De vuelta 1.0 Depende De tu mano Y también De tu seguridad Este deck Depende mucho De la seguridad Y bueno Los recovery No tuve ningún recovery Bueno Y nada Perdí 1-2 Después La distribución De decks Estuvo así Acá está la mierda Agregar archivos Proyecto TSG Ahí está Este fue el porcentaje De como se jugaron los decks Magento Uso rojo Después tenemos Azul Y verde Ahí está No, no, no Azul Perdón Violeta No estaba por orden El gráfico Estoy súper ciego No blockers No, porque haces recovery Sal pedo Y bueno Acá están los decks Me encanta Que red tirano Arigato Jorge A ver si llegamos A la meta ¿No? Quien sabe Muchas gracias Chabón Ahí está Ah, para me sarpe El flashe ¿Te imaginas? Ahí está Ahí está ¿Qué juego es? ¿Vas a ir a meter El TSG de Digi? Megasub Megabodrio Suerte que no me tocó Con eco Con megasub Solamente Una vez Con megasub Horrible Experiencia Horrible Me gustaba Se había tirado Ahí Pero bueno Ahí estuvo La distribución Del top 8 Básicamente Del torneo 1.0 Si a alguien le interesaba Nada Pimba 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 Agregar archivos Y bueno ¿No? Después tenemos Unos bombos adicionales Que se hicieron acá Yo aprecio mucho A la artista Que hizo todo esto La aprecio mucho A Mari Le voy a decir A Robin Para evitar confusiones Porque si no Nos vamos a equivocar Siempre Pero o sea La cantidad De los píxeles Que tiene esto Bueno Nada 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 Esta fue básicamente Chappie Que es un usuario Del disco ¿No? Que agarró Y Quiso Quiso jugar Quiso jugar Le tocó una persona Ultra pro Y esta fue la descripción ¿No? De lo que pasó Esta fue la La descripción De lo que pasó ¿No? Claro porque Literalmente En el torneo A Chappie no le tocó Esa persona Por suerte En el torneo Estaba León Un ser de laverno Un ser destructivo Afortunadamente León no ganó León fue un top nacional De México Del TSG ¿Ok? Es un jugador Super meta competitivo Afortunadamente Él lo ganó Él lo ganó Nadie quería que le tocara Contra él Porque le tocaba contra él Te deleteaba el coxis Por fortuna Fue derrotado Fue destruido Era el antagonista Del torneo ¿No? Pero lo explotaron Murió No llegó a la final Así que nada Afortunadamente Hubo esperanza No Capri No Se mamó Se mamó Capri Se mamó Siempre al lado Incorrecto la historia Y bueno Acá está Estela ¿No? Ahí Con el Tirano Power Y nada ¿No? La única otra persona Que dijo Yo tiraron hasta la cima Fue como Tobias de la Liga Si no Efectivamente 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 Pero bueno Veando estas cuestiones Vamos a poner acá Agregar archivos Volvemos a esto Ahí está Bueno Pero acá Acá eclipsa ¿No? Lo que fue el torneo Del TSG El siguiente torneo Que voy a realizar ¿No? También hay que agradecer A Yolus Que estuvo ahí Con la organización Con el tema de las mesas Y demás Y viendo esas cuestiones ¿No? El siguiente torneo Que se va a organizar Va a ser justamente De X1 ¿Ok? X1 Es cronológicamente La otra expansión Donde le cayó Soporte a Tiranomon Así que nada Vamos a saltar X1 Vamos a Les aclaro Desde ahora ¿No? Para los que quieren Lo que van a querer jugar Icewall va a estar En 1 Lo lamento Icewall fue un error De diseño Bandai lo sabe Nosotros lo sabemos Icewall se va a caer a 1 Queremos que la gente Juegue un jueguito No que la gente Se corte las venas ¿De acuerdo? Así que nada Icewall se va a 1 Y se va a 1 ¿No? Porque nos volvemos locos Si no Icewall literalmente Para que no lo sepa Duró a 4 o 29 días Lo siento No, Ayer no participa Ayer es el juez El torneo El juez no puede participar Una locura Lo que estás diciendo Estás demente Demente te digo Demente Y bueno Entonces nada Después Muro Muro es un tema Muro se preparó un mes Y fue Lo que vieron En la primera En la primera Ronda Se fue Y no dijo más nada Simplemente desapareció Se vanilló en el ether Explotó No quiso saber más nada Del asunto Comprensible ¿No? Comprensible Fue destruido Fue obliterado Podría decirse Presencial No Es un torneo digital Gente ¿Qué pasó con Rust Tirano? ¿Mockeror era lo más óptimo? Ya está El tema El tema Es El tema Con los deck tiranos Es hacer el mejor deck tirano posible Que sea deck tirano Pero mejor posible Si el mejor deck tirano posible Es uno rojo Es hacer el rojo Ya está Rust Tirano es muy lento En 1.0 Rust Tirano es meta En 1.5 Cuando tiene soporte verde General Pero acá no hay soporte verde Ni siquiera Ni siquiera Hay starter verde En 1.0 ¿Entendés? No hay starter verde No hay Tienes el rojo El azul Y el amarillo Verde no hay Así que bueno Tienes que agarrar Y jugar con 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 la mierda Que había en la expansión Y cagate Ya está No hay más nada Después claro En 1.5 Tienes higher potential Tienes una cantidad de cosas Que es una locura Es otro tema Pero no estábamos En 1.5 Me tocó con Muro ronda 1 Pobre Lo destruiste psicológicamente Si nada me perdió Con un deck tirano O sea Su cerebro No habrá podido soportar Así que Que bueno Pero bueno Estuvo entretenido el asunto Sale todo bien Y nada ¿Por qué salto del tiempo De 1.0 A X? Porque literalmente Los torneos van De las veces Que tirano no recibió soporte Y tirano no recibió soporte De su arquetipo Cabe aclarar No cartas random Que le sirvan a tirano Porque si no Serían todos los formatos No siempre Pero bueno Tirano no vuelve a recibir soporte Hasta X1 Literalmente hasta X1 No hubo una carta Relacional al arquetipo De tirano Así que tirano vuelve en X1 Después del torneo de X1 Tenemos el torneo BT8 Oh si Torneo BT8 Como lo escuchaste Chiquirruquis Y después de BT8 Tenemos torneo BT11 Ok De BT8 saltamos a BT11 Si Y finalmente El último torneo Es torneo BT14 Ok O sea que los torneos Que quedan son X1 BT8 BT11 BT14 Si en X1 Salmente ha sido El tirano mon ese De porquería En BT8 Más el tirano mon En BT11 Bueno Resoporte de todo Tirano mon nuevo Meta el tirano Nuevo Rus nuevo Agumon nuevo Pero es una mierda No importa Pero bueno Todo Porque era la cuestión De Rage y Thais Y en BT14 Recibió la carta promo De Rage y Thais Hay carta de Master Tirano mon Si salió en BT8 En la expansión New Awakening New Awakening Que es la que le seguía Next Adventure No perdón Antes de esa Estaba la de X2 Estuvo antes Si no me fallan Los tiempos No mentira Tuvimos X2 Va después de BT8 Creo Después de Sí creo Después de BT8 Va X2 Y después de X2 Iba a BT9 Que era X Record Después de X Record Iba a Cross & Counter Después de Cross & Counter Salió Dimensional Phase Y tal Que Dimensional Phase Es básicamente La de Rage y Thais Jugará Tirano Tirano En X1 En todos los torneos Voy a jugar Tirano No sé cómo Yo te voy a armar los tiranos Porque ahora te vas a armar Lo mejor posible Pero todos los torneos Voy a jugar Tirano No, en ningún torneo Donde no juegue Tirano Yo creo que en X1 Ya me van a deletir el Cox Y voy a jugar en la mesa Voy a terminar un 2-0 horrible Pero bueno, sí Vidramon Rush Ganó Vidramon Rush Ganó Efectivamente No, Gaia Force No se baneó Drake O sea, Gaia Force Es una carta que igual Costaba bastante para jugar Se no era una carta ultra hiper rota Era una carta muy útil Hay una diferencia Además tenés que saber Que a lo largo Del tiempo Ya hay Después empezaron a ver Ditch y Mons Que resisten La destrucción Por options Y después En algunos formatos Drake Lo que se hace Es que devuelves La carta a la mano La devuelves a la mano Le tiras de Ditch evolución O si no Agarras Y le haces reducción de DP Pero Gaia Force Después quedó obsoleta Por ciertas cartas Que O Se pasan por fuera Las pelotas Lo de la option ¿Entendés? Por el pobre clip del juego Por ejemplo En un momento Cuando estaba jugando verde Me puse a jugar Grande el Sol Y Grande el Sol Es mejor carta que Gaia Force En el formato En el que se usaba Grande el Sol Porque literalmente Salía un chabón Y decía No me puedes destruir Por efectos de options Bueno, bueno Te voy a la mano Eso no es destruir Listo Semántica Puto Y listo O sea Llega a un punto El DSG Empieza a jugar Con la semántica Eso no es destruir Te lo mandé a la mano O te lo mando Al fondo del mazo O te lo mando Al principio del mazo O le hago reducción De DP Y que vas a hacer Al respecto Bienvenida a la vuelta Chabón Muchas gracias Por patrocinar el canal Y apoyar nuestro contenido Y cosas Mantener patrocinio Nos ayuda Recuerda que se llamó Solamente por si no Y vamos a ver La película Alien En Twitch Y si cualquiera Que dé una donación roja Level 3 Puede pedir literalmente Cualquier película Por haber Que no sea una donación roja Level 2 es argentino Cabe destacar Voy a poner esto acá Parece Yu-Gi-Oh Bueno Es que en realidad Todos los TSGs Tienen el tema Del Power Clip Lo que al menos Tiene el TSG Es que tiene un sistema De memoria Para que no se yo Todo tan tan a la mierda Pero si siempre pasa lo mismo ¿Cómo hago? Si quiero participar Nada Tienes que estar pendiente Del Discord del canal Tener el tag de Tamer Que es el tag de la gente Del TSG Y esperar que se haga un anuncio Tener suerte Recordá que hay 32 cupos Ok Hay 32 cupos Y bueno Cuando tienen el anuncio Puedes entrar Nuestro amigo Muro Casi no entra Pudo entrar Porque después Se dejó otra persona Otra persona No pudo estar Y no me pudo estar Topo de la lista Pero bueno Hay páginas Para jugar si tenés TheRacy Y después tenés un simulador Que es automático Así que sí No te preocupes Aligato por la donación también Me encanta que hicieron Un meme Me encanta que hicieron Un meme De Joy Y Yesmon X Tomados de la mano Diciendo Entrar a un torneo Organizado por uno mismo Y perder Y es efectivo Eso fue lo que ocurrió Espíralas a ver Bueno voy a pasar al modo Más posquiño Vamos acá 900 Ah 953 Bueno gente Fuera de eso Estoy trabajando Actualmente Bueno actualmente Se están cocinando Tres videos Uno es el video Que está editando Reini Que está muy bien O sea No es como Si Reini se está enfermado El fin de semana Todo tranca Después hay otro video Que estoy trabajando El video de Dragon Ball Voy a afirmar lo siguiente Voy a afirmar Que no me entera Reini Voy a afirmar Lo siguiente Que es muy importante Va a salir Sparking 0 en octubre Vamos a jugar Sparking 0 indeterminado Si se puede Y tenemos la fafa Y no estamos quebrados Si vamos a jugar Sparking 0 indeterminado Ok Día 1 No sé si día 1 Pero bueno Por ahí estamos disponibles Pero que va a ser En el mes que salga Si Punto importante Muy importante Ok Muy importante La cuestión esta Les voy a hacer lo siguiente Que es una tech De verdad Lo que les digo Completamente es cierto Con total honestidad No es rumbo Ni nada Sparking 0 va a salir Ok Sparking 0 va a tener DLCs Los que sea que tenga Van a meter como 20 personajes Y Sparking 0 Probablemente tenga mejor gameplay No lo sé De momento parece que sí Si es como el boquete Queche 3 Tiene mejor gameplay Pero no voy a hablar de eso Sparking 0 no va a tener Ni el 50% Del contenido que tiene Xenover 2 A Sparking 0 Podrían estar updateándolo Ok 3 años seguidos Con DLCs Y ni así Tendrían la misma cantidad De contenido que tiene Xenover 2 base Sin DLCs En la actualidad No estoy bromeando No estoy bromeando No estoy No estoy bromeando No estoy bromeando Para el video de Xenover 2 Chivo jugadas 114 horas Al maldito juego De mierda Ok Siento Tengo 42 logos De 61 Ok Xenover 2 Es como agarrar una pala Palear Palear Y seguir paleando Y te das cuenta Que no llegas Al fondo del contenido Que hay más Y más Y más Y más Y más Y hay capas Y capas Y capas Y capas Y capas Afortunadamente Estoy llegando Al final del túnel Por lo que quiero Por lo que quiero creer Y bueno ¿Cuándo sale NetDriver? Hay un muy buen video En el canal secundario RoboldiLives Con un clip Respondiendo a tu pregunta Te recomiendo que vayas Y lo veas Y después vuelvas No, no voy a comprar la deluxe Para jugar el 8 de octubre Porque no me serviría para nada Hola, Akika No sé, obviamente Pero la cantidad de contenido Que tienes Es obsceno Es obsceno Simplemente obsceno Y hablando de contenido Estoy en todos los eventos En el 9-3 de este año ¿Cuál es la conclusión Con el tema de los videojuegos? Hay demasiados videojuegos Hay muchos videojuegos interesantes Y no se pueden jugar a todos Yo puedo hacer del tema De los videojuegos Mi trabajo Y ni así Tendría tiempo para jugar a todos Y es una mierda No solamente por el tema de dinero Porque también valen Pero es que Hay muchos juegos interesantes Juegos indies Juegos triple A Juegos de todos Estilos y sabores Solo en octubre Sale Red Fantasio Que es Persona 6 Y el juego de Dragon Ball Ok Solo en octubre Después quería jugar Fallout 76 Que va a tener una nueva expansión No puedo No tengo el tiempo Para jugarlo ahora Me quiero volver a retomar Monster Hunter Quiero jugar los Fallout viejos También Para un video que quería hacer Hay demasiadas cosas que jugar Hay demasiadas Cosas que jugar Ok Demasiadas cuestiones Muchas posibilidades Tanto viejas Como nuevas De acuerdo De hecho Si no sabes Que es jugar Hay dos opciones Uno Te ves abrumado Por la cantidad de posibilidades Lo más probable Dos Te da paja realmente Buscar algo Que te guste Porque En este momento Cualquiera de las personas Que están en el chat Si te gusta jugar videojuegos Hay un videojuego para vos El que sea Lo que sea Y lo tétrico Lo tétrico es Cuando estás tratando De inmiscuerte en la industria Como nosotros Sé que empezamos por un juego fan Pero nuestro objetivo Es hacer una hipera en algún momento Y ver la cantidad De opciones que hay Siempre hay opciones Siempre hay competencia Siempre hay Es que Nada Ves una conferencia De juegos indie Que algunos están hechos También por tres personas En un sótano Ves la calidad que tienen Y te cagas encima Yo me cago encima Literalmente digo Dios mío O sea Que carajos con eso ¿Entendés? Julio Julio Literalmente vas Te pagas el gamepad Y la cantidad de mierda Que tienes por jugar Con la mensualidad esa Es demasiada también No podrías ¿Entendés? Algo como Digimon World O Monster Rancher No Si hacemos una IP nueva No va a ser ese tipo de cuestiones A ver Estoy viendo las cuestiones Estaba viendo algo Que tenía que ver Con el driver Perdón Para que no sepa Estamos buscando A un animador Que pueda animar Para animar cuestiones Con RID Y Spine Así que Nada Estamos viendo Conta con eso Pero bueno De momento No hay como Ultra prospectos No hay asunto ¿No? Así que Bueno Durísimo Va esta persona A ver Esta persona A ver ¿Qué tenés? Bueno Pero bueno En fin Con el driver Estamos en eso ¿No? Por sol Hace poco Concibimos un sonidista Así que Lo único que nos falta En otro equipo Es tener algún otro animador ¿Algún otro animador? O también algún otro Algún otro Artista Si se puede Para hacer el line art De los sprites Mierda Había una persona Que publicó una vez Un A ver si esa persona Está acá Eso me pasó Por no guardarlo Porque soy un pelotudo No lo guardé En su momento Pero no puedo guardar todo Tampoco O sea Me vuelvo loco Si no ¿Lo piñé? Ah no Si lo piñé Soy un genio Soy un genio Dios mío Si le sabía Loco Carajo Si le sabía Boludo Esta persona Esta persona Le sabe A lo que hace Ok Música Lo necesita No Nuestro compositor Es el de Dinamarca No lo vamos a cambiar No tenemos ninguna pretensión En cambiarlo Y lo que estamos buscando Es un sonista Estamos buscando una persona Que fuera un ingeniero de sonido Que pudiera agarrar a hacer CFX Ya la tenemos Así que no O sea Lo que necesitaremos ahora Sería reforzar un poco El apartado De El apartado El apartado De básicamente Arte Del juego El equipo de arte Para que haya más fuerza Y que haya un equipo de trabajo Un poco más Amplio Para poder agarrar Y meterle más puño Al tema de hacer Digimon Es un asunto Eso Si a ver Más de hacer Tratamos de agarrar Y llegar a las malditas fechas De las cosas Que dijimos que Íbamos a hacer Lo que debería empezar a hacer Sería Cuando vea Alguien en artes En artes propios Que le sabe al shitpost Piñarlo Porque si no me olvido Que bueno que piñe esto Esta persona igual Esta persona igual Le sabe bastante A la cuestión Esta persona igual Le sabe De hecho De hecho mucho El tema es que Lo del animador Sigue siendo Un asunto A ver Bueno lo que más necesitamos Actualmente Es un animador ¿De acuerdo? Los Digimon de la entrega Están hechos con animación Estilo papel Son piecitas ¿No? Que se agarran Se ponen en el spine Se hacen un esqueleto Del asunto ¿No? Que es el reed En general Y se anima Tenemos un director de arte Que también es el animador De juego y tal Pero claro Estamos otro animador más Como para que no se No se esté muriendo ahí ¿Ok? Así que nada Cosas Eso básicamente Se le haría el tiempo de producción Y demás Ahora ¿Se puede buscar Alguna persona novata? Sí, pero dependiendo De qué tan novata sea ¿No? Si aprendes a usar spine Hace literalmente Un día No Si tenés alguna especie De conocimiento Y tenés bastantes potestades Bueno, sí Se te puede instruir Y demás El tema es que Instruirte no sea Otro hueco de tiempo En el sentido de que No estamos yendo a ningún lado ¿No? Porque si pasa eso Básicamente No te sirve ni a vos Ni a mí Ni a nadie Entonces nada La gente que agarró Dijo Usé spine un día ¿Puedo? No, no podés Literalmente no podés O sea Como que no Porque estamos buscando Justamente otro animador Para ahorrar tiempo ¿Por qué nosotros Porque normalmente La búsqueda de artistas No es una búsqueda Proletaria Por ejemplo Se podría buscar A otra persona Que agarre Y acelere el tema De los sprites del juego En plan De hacerle line art Y tal y todo eso Pero ok Aceleramos los sprites del juego Todo muy rico Pero Si no hay nadie Que los anime ¿Qué hacemos? Ok O sea El tema es que Nos sigue faltando fuerza En el asunto de animar Oli Hola panda A la panda decía Yo se usa el spine Aprendí todo este tiempo Que nunca hablamos Como no No puede ser ¿Regen dice Si se llama el mismo panda? Si Hay que Hay que Prolizar Animar Hay que Prolizar justamente Eliminar los cuchos De botella Ojo Acelerar un proceso Sirve Pero de vuelta No te sirve de nada Si Otro proceso No puede completarse Porque el proceso Completo es terminar Un digimon Ok Yo puedo acelerar Todos los procesos Pero si no lo completo Sigo teniendo Una pila de cosas Que no se terminan De sacarnos Porque ¿De qué me sirve Tener un volumen alto De sprites terminados Si no se pueden animar? Porque Al final del día Sigo sin tener Los malitos de jimón Caso contrario Sería Si tuviera Varios animadores Y no tuviera Suficientes sprites Para los animadores En este caso Bueno Si Necesitamos más artistas Para hacer más rápido Más sprites Bueno Yo acabo de empezar No Hace casi una hora Que estoy Si Hace casi una hora Literalmente Hace casi una hora Bueno Bueno Cosas místicas Y mágicas En realidad Señor Mira ¿Sabes qué? Le voy a preguntar A una persona ¿Sabes qué? 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 Ok, perdón Acabo de mandar un mensaje Acabo literalmente de tener un salto de fe Es lo que acabo de hacer Tiene un salto de fe Le pregunté a un artista random Hey, tenía pintado este arte tuyo desde hace varios meses Sé que es un poco loco Pero aparte de hacer estos artes ¿Sos animador? Y ahora me responde Pibe, ¿quién chota sos? Hey, en una de esas dice No puedo creer que me estés preguntando esto Pero sí, sí soy yo No puede ser una locura Así que nada Aquí, aquí, acá Y bueno, hay que tener fe Fe, magia, polvo de hadas Y nada Totalmente en sus casos Bueno, preguntando no se pierde nada En una de esas dice que sí Y yo le digo Wow, increíble boludo Una locura lo que me estás diciendo Y entonces no te respondió nadie Me respondió una persona que no me adjuntó portafolio Después me respondió otra persona Que no O sea, no No O sea, no, no, no No tenía nada respecto a eso Y después hay una persona que me mandó un email Pero no me adjuntó nada de su trabajo Ok Y me dijo que usaba un programa Que no es el programa que estamos pidiendo Que ojo, a ver Si puede adjuntar cosas Con su trabajo, ¿no? Que lo corroboran, todo bien Pero tienen que mandar un portafolio Y cuja por si pone el torneo Artista, ¿y este random quién es? Bueno, yo le mandé el mensaje No ¡Gracias! ¡Gracias! Y falta de motivación Con un aumento se va Y estrés Y ansiedad Fue usted con el Dectirano mucho si fue con el Dectirano Pero la parte del DSG terminó La parte del DSG fueron como 40 minutos del directo Y explotó Explotó El tercer juego que se hace hace un 5% más fácil Claro, obviamente Un indeterminado encontrar animador ¿Te imaginas? Adiós Mira, le acabo de decir a nuestro director de arte y animador Activar Ultra Instinto Su respuesta no tiene pérdida Me dijo Estoy en Ultra Instinto Mi respuesta ¡Rayos! De hecho, a ver si alguien mandó un email al coso de NetDriver Bueno, de Alice, ¿no? O sea, únicamente es la web de Alice Así que... A ver... Ah, me había olvidado contarles algo Esperen No, nadie mandó nada O sea, aparte de la persona que había mandado antes Que no mandó portafolio Nadie mandó un crack Eh... Creamos un nuevo canal de YouTube Ok Creamos un nuevo canal de YouTube De Alice Así que... Nada Vamos a estar subiendo spots de NetDuraibo Para ese canal, básicamente Así que... Bueno También vamos a subir cualquier tipo de cosas que tengan que ver con proyectos Eh... Bueno, sobre todo si son cosas de videojuegos O cuestiones más Un poco más Que... No tengan mucho que ver acá en el canal Vamos a subir a ese canal, ¿ok? Así que nada Van a poder encontrar ya un poco más las cosas que subamos Las primeras cosas que subamos ahí Cuando lo publiquemos también en la cuenta de Alice De Twitter Así que... Bueno... Cuestiones De mi canal... No, todavía no importa el tema del canal Existe todo Pero hay que seguir confiando un par de cuestiones Pero bueno Es avisado, ¿no? Era fan de... De Pokémon hasta que jugué Digimon World 1 Y sigue siendo fan de Pokémon Me alegro, John ¿Qué te pareció el tráiler de Sparking Zero? Me pareció muy God El tráiler de Sparking Zero Acá hay una animación Pero no sé si esto tiene sonido Así que no lo puedo chequear ¡No lo puedo chequear! Durísimo Bueno, el artista no me respondió Yo creo que es una buena sonida Dígase en verdad ¿Qué se cuenta? Nada, nada Acá Un poco destruido Cansado Ahí ando, ¿no? La vida es así a veces Probablemente mañana tenga que ver Madoka Mágica Y todo el mundo dice que es un bodrio Así que... Ahí va Pero tengo la fe en que mientras lo veo Va a haber Tengo la fe en que mientras yo sufro Rain está sufriendo por mí Así que... Que nada, ¿no? El sentimiento es mutuo Un sufrimiento sufre al otro O como quien diría, ¿no? Pensé que era bueno No sé, qué sé yo El editor misterioso dice que lo voy a odiar El editor desconocido El editor anónimo dijo que es una mierda Pero uno nunca sabe, ¿no? A mí me gusta Madoka ¿Es eso o no querés admitir Que tenés un problema? Ah, no Te veré la mitad mañana Veremos hasta dónde podemos ver, ¿no? O sea, que alcance de tiempo Así que... Nada Aquí, aquí, acá Pero bueno, recuerden como siempre que tienen La cosa está nueva ahora, ¿no? Así que bueno Pueden agarrar y... Pueden agarrar básicamente... Y eso Vamos a estar hablando ahora más Más tan cansado porque me desperté a las 2 de la mañana hoy De hecho, creo que voy a estar algún rato más en el directo Y me voy a dormir Mañana será otro día Donde hay que jugar más Xenobodrio 2 Y nada Yusei, Gappa o Lardilla Ninguno Yusei es hombre, Gappa es hombre Lardilla tiene otros criterios Otros criterios de gustos Respetables, yo también Y nada Ya está Listo Y aparte vive en otro país Así que bueno Si vives en otro país Automáticamente estás descartado o descartada, ¿no? Ya llegué a ver, ¿cuál es el pedo? Nada Ya hablamos del evento, del torneo Hablamos de todo Hablamos de todo Y si digo en Kujuy y... Complicado, pero no imposible O sea, ¿habría chances de hombres? No, tampoco hay O sea, solamente por ser hombre ya están descartados, ¿no? ¿Viste el último capítulo de Chinsuman? Sí, hablé de eso en Twitter Eh, bastante brujo Me encanta porque encima Los fanáticos Porque no son fans Son fanáticos Chinsuman ¿Vieron? ¿Vieron? ¿Vieron que somos top 1 en Manga Plus? ¿Vieron que Chinsuman es súper, súper genial? Y es como... Eh... Boludito y boludote Llegar al top 1 Por hacer una cosa súper rancia Meme Que se hace viral No significa que tu historia sea buena Significa que literalmente existe una cosa súper rancia Súper meme que se hizo viral Y literalmente Las únicas cosas donde Chinsuman parte 2 Es relevante Es cuando hace cosas rancias Memes y virales No por la historia A nadie le importa la historia La parte 2 No va a ningún lado Literalmente No... No hay un plot twist inteligente Hay un balance Hay un balance Que lo hablé con Kay el otro día Hay un balance Muy cuidadoso Y muy... Que la gente no lo comprende Entre... Hacer algo random Algo estúpido Algo que la gente no se espera Y que al mismo tiempo Ese giro Tenga que ver con una trama No sea un giro que esté porque sí Sea random Para que atraiga la atención Pero... A su vez Esté relacionado completamente con todo Ok... Por ejemplo Que Denshi diga Quiero tocar pechos Es una estupidez Es algo random Que mi protagonista tenga su objetivo Ok... Incluso es cómico Tiene hasta su chiste Pero después enlaza Con el tema de No sé qué hacer con mi vida La búsqueda de un objetivo Y como Denshi una vez que lo logra Le sabe a poco Le sabe a nada Porque pensó que iba a ser como súper importante Y realmente no lo es Porque efectivamente no lo es ¿Entendés? Eso es un giro estúpido e inteligente ¿De acuerdo? Y la parte 1 Si te la volvés a ver Está llena de esas mierdas La parte 2 es Random Bullshit Go Hasta donde nos lleve Pero bueno Pero bueno, ¿no? O sea... Los fanáticos de James O'Man Están al mismo nivel de decirte Que Fire Punch es God Cuando literalmente James O'Man parte 2 Se está mandando un Fire Punch ¿Qué hacía Fire Punch? Se mandaba cagada random Tras cagada random Una y otra vez Y el único motivo Por el cual la gente seguía leyendo Fire Punch No es porque la historia de Fire Punch Estuviera buena Spoiler, no lo está Es para ver qué mierda random Me iba a pasar Eso hace que Fire Punch sea bueno No, no, no Porque con esa lógica Yo mañana empiezo a escribir Cualquier pelotudez Y bueno, vos te lo vas a quedar bien No, perdón, perdón, perdón Había una vez Un directo de una IA De una IA Que replicaba Trataba de simular capítulos De Bob Esponja Con un modelado 3D Mientras la gente del chat Le ponía a la IA qué cosas hacer Y la gente Y esa mierda Estuvo con 5000 personas Durante 3D seguidos Porque la gente Solamente se quedaba viendo Las estupideces random Que hacía la IA Con los diálogos random Que tenía Bob y Patricio ¿Significa que eso tenía Una buena trama? No, no Literalmente no Era tan estúpido Y tan random Cuando Midnight Y la gente quería saber Qué hecho te iba a pasar Veías a Bob diciendo Como enteros racistas O xenófobos O cualquier tipo de burraga estúpida ¿No? Con Patricio O críticas políticas O hablar de lo que sea ¿No? Y la gente decía Se mamó ¿Entendés? Pero eso no significa Que sea bueno Porque no lo era ¿Me seguís? La parte 2 no existe ¿Verdad? Efectivamente la parte 2 es un sueño colectivo Así que nada Escuchen Lo que yo trato de decirles ¿Ok? Y quiero que me entiendan bien Lo que era todo decirles Con toda esta situación Con todo esto Y quiero que lo aprendan Porque es muy importante Es que Es que